Mucha seriedad en los entrenamientos, entrega total en cada jornada, en pos de resultados relevantes, pero con calidad deportiva. Son algunos elementos que distinguen al equipo de béisbol juvenil de Holguín, que bajo el mando del joven estratega Lúdiz Pineda, en unión a un prestigioso elenco de entrenadores, da los toques finales al alistamiento de cara a su participación en el Campeonato Nacional de 2023. Tuvimos la oportunidad de participar en el Campeonato Provincial Primera de la Categoría, donde efectuamos 14 partidos, logramos ganar 7, se ha jugado para 500 y hemos efectuado 12 partidos frente a provincias, 6 con la provincia Granma, 2 con la Tuna y 4 con el equipo de Santiago. Tras 16 años de espera, el equipo de béisbol juvenil de la provincia de Holguín escaló el podio de promiaciones en 2022 con un excelente tercer lugar. Esta vez se cuenta con un plantel que presenta buena defensa y velocidad en las bases en función ofensiva. Un total de 15 atletas repiten y se incorporan Jordan Manduley Jr. y Pedro Julio Danjiga Skur, este último integrante del equipo Cuba, subcampeón en la quinta Copa Mundial de la Categoría Sub-15. La preparación ha sido buena y ya prepararnos para clasificar y coger y mejorar las medallas. Hemos jugado un campeonato provincial hace un mes atrás y tuve una actuación muy buena, quedé en el líder de los bateadores y tuve una buena actuación. Primeramente, ganar el grupo D, clasificar tanto ser mejores del país y luego aspirar a una medalla. Ya lo ha dicho su director, Lugdys Pineda. Holguín va a por todas en pos de liderar el grupo D oriental en el Nacional Sub-18 y luego a luchar por una medalla. Ojalá para este 2023 se logre desarrollar íntegramente el calendario regular y luego la gran final que no se efectuó tristemente en la pasada LID. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tomado.